Buen día compañera, ¿cómo estás? Está, cuénteme, ¿qué maravillas ha cosechado para la feria de hoy? Todo lo que ve son productos agroecológicos, así cuidamos la naturaleza. Y la salud de las familias del campo y la ciudad. ¿Sabe qué compañera? Deme un dólar por favor de brócolis. A ver, ¿dónde le pongo? No puede ser, me he olvidado mi canasta. Le doy una funda plástica. No, no, no gracias compañera, más bien voy a ir a buscar mi canasta. Espere, cuénteme, ¿qué de malo tiene la funda plástica? Se produce mucha basura plástica compañera, solo en Cayambe se producen 7 contenedores de basura al mes y 84 al año. Es cierto, más antes no era así, traíamos nuestros canastos para hacer las compras. Ahora se ocupa la funda de plástico para comprar y para llevar a la casa y de ahí va la basura. Tiene razón, le voy a prestar mi canasto para que me haga las compras, pero no se olvide, la próxima semana me trae mi canasto, por favor. Le agradezco mucho compañera y así será. Lluídese mucho. Gracias. Sin funda, por favor. Prefiere alimentos con garantía SPG agroecológico de Cayambe. ¡Gracias!